Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí. Es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros. Es Tommy. Quédense con él que ya comienza Cortina de Humo. ¡Aló, aló, aló, aló! ¿Cómo dice que le va? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Y también, pero ¿por qué no sean todos bienvenides? Una nueva, única y repetible edición de Cortina de Humo. ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cortina de Humo, el nombre del programa. El nombre del conductor, la persona a quien les habla, es el de Tomás. Así es como me llamo. Tomás, un nombre no muy creativo. Me llamo Tomás, mi hermano Matías y mi hermana Valentina. Somos NPCs de la primer familia que te encontrás en el jueguito. Nací en Capital Federal. Pero mi apellido es Pergolini, italiano. Así lo heredé de mi señor padre Tomás Pergolini. Queda todo junto. Y los saludo. ¡Buenanoite! Bueno, y chino, bueno, no sé. Estoy quemado. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Tomás Pergolini. El nombre del programa se llama Cortina de Humo. Y es un placer de nuevo bienvenirlos. Y recibirlos acá en mi casa, en su casa, en este hermoso pueblo, en esta hermosa vecindad. ¿Qué hemos sabido desarrollar en conjunto? Claro que sí. Nosotros poniendo los cimientos, es decir, les acabamos de hacer esto. Acá los otros. Y ustedes como un montón de niños descerebrados rompiendo todo, agarrando caca, poniéndola en las paredes. Y nosotros nada, y diciendo, guau, qué lindo, qué lindo los audios que nos llegan de... ¿Qué hacen? No es escucharme. El mejor sándwich es agarrar cuatro uñas de ganso. Y vos decís, lindo, lindo, lindo. Nuestra gente, nuestra gente. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por el amor de Dios, es martes, pero se siente como si fuese el cuarto jueves de esta semana. El tiempo no pasa. El tiempo se dilata y nosotros nos movemos como babosas cada vez más, como se llama, disecadas. Más maltrechas frente al fuerte sol que nos aqueja. Todo eso tiene una explicación. Es que es octubre. Es que es octubre más específicamente el 3 de octubre. Un día muy importante para la sociedad mundial. Un día muy importante donde realmente es el día que se celebra algo que un montón de personas pasan de largo hasta que se dan cuenta que necesitan uno, que uno es parte. Y ustedes miran el día del odontólogo. No, ni a palos, que se chupen una buena pija los odontólogos. Estoy hablando del día de Mean Girls, el de la película de la señorita Lindsay Lohan, porque el 3 de octubre es cuando dice el 3 de octubre. Me preguntó qué fecha era. Ey, qué fecha es. Es 3 de octubre. Y también porque el 3 de octubre es el día importante, el día de la celebración del anime Full Metal Alchemist. Porque el 3 de octubre tanto Alphonse como Eldrick recuerdan algo y presencian algo que van a hacer que no puedan volver atrás a partir de ese momento nunca más. Al mismo tiempo, como dice P de Palomita, ya se viene el pan dulce. Es verdad. Es octubre. Estamos cansados. Nuestros cerebros son babosas. Pero sin embargo, acá estamos. Fingiendo tener una lucidez que no tengo. Fingiendo tener una lucidez que no tengo, Lucas, a partir de mañana no va a poder existir, pobrecito. Vas a estar dobrando 24-7 más o menos. Vos lo sabés. Y bastante. Bastante mal. Bastante mal. Y bueno, es cierto. ¿Cómo? Es así. No es 24-7, pero casi. Un laburador, papá. Un trabajador. Él saca adelante a Argentina. Dice, tengo que laburar 28 horas por día. Las invento, Negri. ¿Y qué? ¿Te estás haciendo millonario? No, no, no. No sería el caso. Exposición. Te estás posicionando en una carrera tremenda. Lo hago por el general. Lo, muchachos, pero, ni hijita. Habla de Boquita, Tomi. Estuvimos hablando de Boquita todo el día. El jueves, ya pará. El jueves. Sobre todo encima ya son el jueves, la puta madre. Ya son las 21. Apa. Acá Mauriclio dice Full Metal. Aquí mismo lo mejor. Sí. Vamos a estar haciendo eso. ¿Quieren que les cuente de qué va el programa? O que los salude antes. O que los salude antes. Sale, sale. Mandala. Mandala. Hola, Joaquín Bler 27. Hola, muy bien, Juan. Hola, Adrián Nita. Hola, Sherman de guión bajo. Hola, L2 guión bajo, Mauricio. Hola, Carlos Cabrera 27. Es el momento de que se llevan un saludo gratis. Un saludo gratis. Me quedan cinco. Hola, P de Palomita. Hola, Hantic 0005. Hola, Jaldina, que en realidad es J4LD1NA. Hola, Mayrikato. Y el último, Matías Claros. ¡Aló! Pablo Escata también te saludo. Hola, Noxi. ¿Cómo salió Boca el domingo? ¿Me recordás? ¿3 a 1 o no? 3 a 1. Todos goles de Valdés. ¿Viste ese señor grande de 39.500 años que trajo Boca? Porque necesitamos gente de coma asado, Rey. Metió tres golazos. Uno agarró la pelota con la mano, vio a todos y como todos le dieron mucha lástima, le dijeron, dale, anda, mete, le hizo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y empezó a flexionar. Y la gente aplaudió porque nos sentimos mal por Valdés. Fue un partido para el recuerdo. ¡Ay, ay, ay! Les cuento un poco qué vamos a estar haciendo esta maravillosa noche. Esta maravillosa noche tengo un pequeño pisito que lo hago todos los años y por eso lo cambié. Vamos a hacer el piso del 3 de octubre de Full Metal Alchemist Brotherhood para la gente que no ha visto el anime y para los que no entiendan mucho de lo que estoy hablando, pero lo vamos a cambiar un poquitito. No va a ser el mismo piso que hice el año pasado, ni el que hice el anterior, ni que hice el anterior. Va a ser diferente. También tengo mi segmento musical, que no entro ayer, del artista coreano Young Cook, que me sonó parecido a otros artistas. También tenemos videos de Mamá Internet para pasarnos toda la noche viendo videitos y no pensando en nada. No pensar en este dolor de cabeza tremendo que tengo. No pensar ustedes en que mañana hay que volver a levantarse, a laburar. Ay, Dios mío. Noxie, hoy es 3 de octubre, el anime festeja el estreno de Macross. Bonus, ¿sabes quiénes festejan el anime de Macross? Los otakus de arriba de 37 años, amigo. Lo lamento. No es todo el mundo, no es todo el mundo. Es un chiste. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. También tenemos, porque no nos conformamos con eso, un hermoso ¿qué preferís? Un hermoso ¿qué preferís? Hecho con preguntas muy serias para el día de hoy. Con preguntas que realmente los harán pensar a más de uno. Harán que se sonrojen otros, pero que probablemente nos llevarán a un destino maravilloso. Y al mismo tiempo, retomaremos una costumbre de los martes. Porque los martes veníamos haciendo consultorio porque venía el señorito Víctor Torres. Pero los martes en este programa solemos tener otra de nuestras increíbles segmentos. Esos segmentos que yo miro de afuera del programa y lloro. Y ustedes miran, llorás de la depresión, llorás de la vergüenza ajena. Llorás porque te das cuenta que, hijo de puta, deberías pensar un poquitito más y es como... ¡Auch! No, no, no. Lloro por la maravilla de la calidad artística de nuestros contenidos. Los martes acostumbrábamos a ser martes de quejas. Claro que sí. Claro que sí. Martes de quejitas. Martes de mando un audio al 1140-4196-60 y me quejo. Y ustedes me dirán, tal vez nuevo oyente que se ha quedado de acá, del rey de Luquitas Rodríguez. O una persona que estaba buscando cuál es el de Guillaquino y quedó acá. No pasa nada, quedate. Yo soy Guillaquino. A cambié. Cambié. Ahora soy esto. Un poco más joven. Al 1140-4196-60. Los martes de quejas. Nosotros les pidimos que ustedes se quejen de absolutamente lo que sea. No era tan complicado. De lo que quieran. De lo que ustedes se quieran quejar. Uh, sí, heavy metal, ¿por qué no? ¿Se quieren quejar de que el precio de la pizza aumentó demasiado y no deja de ser harina con queso y tomate? ¡Quejate! ¿Te querés quejar de que tu laburo está lleno de reverendos, hijos de remilputa, chupadores de culos del jefe, basuras del sistema capitalista, gatitos mimositos de las gran pelotas de sus jefes que encima tienen 78 años y ni siquiera los registran? Al 1140-4196-60 podés hacerlo. ¿Te querés quejar de este programa? Te desafío, hijo de una gran puta. ¿Qué hiciste vos hoy, la concha de tu puta madre, hijo de remilputa? Concha de tu madre, dejá de mirarme. No, Hugo. Oso. No. Oso. Oso el de allá. Yo me quiero quejar de algo que no sé si es mi metabolismo, que lo jodí de por vida. No sé si es el hecho de que existe eso, que para mí no existe, que es el sueño acumulado. Pero yo de lo que me quiero quejar el día de hoy es que no importa cuántas horas duerma, si pocas o muchas, me levanto, echo pija con mucho sueño y tengo sueño por el resto del día. No sé si es que acostumbré a mi cuerpo a no dormir. El otro día me di cuenta, claro, yo sí me levanto a las 11 y media, que sé que es tardísimo, sé que es tardísimo, pero me acuesto a las 5 de la mañana. Estoy despierto un cacho de día, boludo. Mi cerebro está taca, 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 un cacho de día. Por eso soy mini, boludo. No mini la novia de Mickey, sino mini chiquitito, boludo. La puta madre. Ayer dije, bueno, no me voy a ir a dormir tan tarde. Lavar 10. Pero... No quiero, no voy a envejecer, me voy a seguir quedando hasta las 10 de la mañana. No, pero dormí bastante y me levanté, echo pija, boludo. Me levanté todo pelotudo, todo mal. La sequita de la mañana tal vez no ayuda. Sí, puede ser, pero antes de la sequita ya está hecho pija, boludo. La puta madre. ¿Qué necesito? ¿Tengo que dormir 8 horas sí o sí? No puedo dormir 6 y media, 7. No está tan mal. ¿6 horitas de descanso? Puta madre. Acá Johnny Garden dice, puedo comentar. Sí, acá podés comentar. No estás bañado. Acá podés comentar. Pero cuídate, boludo, que tú me ganas de bañar a alguien. Acá Ramsev séptimo me dice, Nox, ¿te considerás un sexy dañado? ¿A qué te referís con dañado? O sea, cuando vos decís dañado, yo siento que al vos decir dañado, rariré, o sea, como que me estás queriendo decir, estás hecho pija, pero por algún motivo no estás tan mal. No, está bien. No, no, está bien. Yo no me considero sexy. Creo que dañados. Acá, como dice muy bien Juan, estamos todos. Y puede que haya dejado de hacer ejercicio hace como dos años y eso hace que... Acá sí. No toco pasto, entonces esto hace que acá acá. Yo fumo puchito y eso hace que acá todo... Pero... Yo tengo un verdadero secreto. Y mi secreto es que... Siempre, pero siempre... Tuvii Continuo. Lo conoce la gente del Anime Novas. Eh, volvamos. Eh, sí, sí, yo me considero un petizo hermoso. ¿Qué querés que te diga, boludo? Si vos viera como yo juego al CS, boludo, vos también me querría chupar la pija. Pasa. Al 1140419660. Quejas, quejas de lo que quieran. Querido Lucas, nuestro gran productor estrella de todos los productores que laburan en este programa en este momento es el número uno, boludo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, yo me voy a quejar de que se me rompió de un momento para otro la heladera. ¡No! O sea, es como que... Yo no entiendo, pero enfría el freezer normal y la heladera no enfría nada. O sea, como que no es que se rompió completa, pero evidentemente se rompió... Se estaba muriendo y pasó su conciencia al freezer, boludo. Fue así, en su último esfuerzo dijo, no debo mutar. Así que, nada, tenés un lindo mueble ahora, tenés un mueble grande, tenés un buen container. Sí. La semana pasada lo empezamos a anotar, lo empezamos a anotar, lo empezamos a anotar y bueno, tuvimos que empezar a averiguar cuánto salió en la heladera. ¿Cuánto salió en la heladera, querido Lucas? Una básica y normal 300 lucas. ¡Epa! Sale eso. Una 300 básica, normalita. Bajamos igual la heladera, era, no sé, medía, no sé cuánto medía en la anterior, pero dos metros. Sí. Y esta mide, o sea, la que compramos, mide uno 60, uno 70 ahí. Una heladera Noxi, una Noxi heladera. O sea, yo entro parado y tal vez toco un poco. Lo lamento, amigo. Pero bueno, hay heladeras igual de 700 lucas y de todo, ¿no? Sí, obvio, 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 pero una básica 300 lucas, ¡ouch! Sí, igual. Está bien, está bien, te estás quejando de la situación socioeconómica la que nos llevó el gobierno kirchnerista, en tus palabras, feo, boludo. Medio gorila, pero está bien, está bien. Igual la heladera tuvo como 15, 20 años, así que pasó todo. Ah, bueno, está bien. ¿Pasó? Está bien, bueno, claro. No es que tipo de la nada se rompió la heladera, es como, ¿de qué murió? No, no tenía 89 años, o sea, murió simplemente. No, 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 duro, duro. O sea, cumplió con lo que se quería, pero bueno. Cumplió un ciclo. Cumplió un ciclo. Y el arreglo valía la mitad con una heladera nueva, así que fue. No, así que la chupe, no, ya fue, me compré una nueva. Mirá que están caras, bro. Gracias por compartir, Lucas, sí, estoy cansado, jefe. Sacale de canje como todo famoso, sacale de canje como todo famoso, Lucas es muy famoso. Este programa es así, vos empezás a lograr en este programa y sos famoso, famoso. El otro día estuve en intruso, fue impresionante y el nuevo Jorge Ría le decía, tremendo, tremendo esto, yo no puedo creer, la verdad, tremendo, fue increíble. Acá me preguntan, Tommy, ¿cuánto medir? Yo en realidad, ya se lo dije varias veces y no sé por qué no me creen, pero yo estaré midiendo en este momento algo así como 40, 50 centímetros. Este estudio no es el mismo en el que lo hace Luquita Rodríguez, este estudio es muy chiquito y está todo hecho escala mía. Si yo, digamos, yo te podría, yo puedo estar acá arriba tuyo, entonces soy como un Hasbula, pero chiquitito. Soy como una figura de acción de Hasbula de tamaño real. Entonces nada, si vos ves algún día la transmisión de Vorterix parece como que estoy al lado de Dani Jiménez, pero en realidad es que yo estoy parado en una tablita enfrente a la cámara y Dani Jiménez está re lejos, entonces por perspectiva queda el mismo tamaño. Twitch a chica. ¿Por qué no le dan una heladera? Si a Joaquín le dieron un Nissan, ¿por qué no le dan una heladera? No, yo no entiendo, ¿por qué no queremos? ¿Por qué nos mantenemos humildes? Dios mío, boludo, te pensás, yo voy a aceptar un auto, si viene quien sea que venga que yo le acepte un auto, por favor, me encantaría, hago lo que tenga que hacer, me tatúo el logo, estás equivocado. Bueno, ¿puedo hacer el programa? Empezamos de una vez porque me pongo mal al 11.40, ¡ah! 41.9660, manden un audio quejándose de lo que ustedes quieran, la persona que manda el mejor audio suma 300 puntos en nuestra maravillosa, única e irrepetible table de puntuaciones que cuando termine el año algo pasará, algo pasará, no lo sé, todavía escucho el fantasma de Antoine que murió porque no le dimos la mantita, la puta madre, cómo le dejamos morir a Antoine, qué hijos de puta, dejamos atrás a uno de los nuestros, Lucas, dejamos atrás a uno que incluso no le dejamos ser presidente, lo maltratamos, por eso ahora escucha a Luzu, por eso ahora escucha a Luzu TV, boludo, lo dejamos, dentro de dos meses estaré diciendo, ¿cuánta pajita te clavaste en la boca de la profe? Esto es Nasta, haciendo Hasta que te vas y este es el maravilloso programa que veremos cuánto tiempo queda sin que Elena Com lo escuche al aire. La cabeza de una persona normal funciona mejor de 8 a 20, la nuestra también, pero mal. Cortina de Humo, de 9 a 11. Llegó el momento de jugar A, el que preferís, el maravilloso juego donde yo presento dos opciones, opción A, opción B, y ustedes en el chat de que está puesto en twitch.tv barra borterixoc, tienen que responderme cuál de las dos opciones eligen. Pueden contarme por qué las eligen, pueden intentar razonar con el resto del chat, por a mí lo único que me importa es que me contesten de opción A o opción B qué carajo ustedes prefieren. El día de hoy son preguntas importantes, son preguntas un poco más serias de lo que acostumbramos a hacer, pero la verdad es que acá desde Cortina de Humo creemos que el horno no está para bollos, está para bollitos, así que van bollitos de nuestra parte. Primera pregunta y espero que la gente que se encuentre en twitch.tv barra borterixoc tenga ganas de responder con el corazón, hermano, con la verdad. ¿Qué prefieren? ¿Un debate presidencial serio pero con argumentos? ¿O uno a puro memes todo mal? O sea, un debate serio donde realmente más a día no, mirá, ¿quieren que les cuente mi plan económico? Acá estamos medio complicados con esto, acá necesitamos que tengamos suerte, pero acá vamos a hacer esto. Will Rift diciendo no, acá es la seguridad con el mejor respeto al plan económico. ¿Pero cero memes? ¿Cero memes? ¿O uno calibre del que acabamos de tener pero meme, 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 se le cae la dentadura a uno, el John de Córdoba empieza a decir Mendoza en vez de Córdoba porque se le trula el cerebro y todo no, el chabón ¿qué carajo le pasa? Buenos memes, pero no tenemos ni idea de qué va a pasar con el país. A ver qué prefiere la gente acá lo tenemos de repente a Joaquín Blair que dice meme, memes todo mal, obvio, debate serio, Ramses séptimo. O sea, mi cabeza, la gran pollo viñolo. Si vos me preguntás con el corazón, yo quiero memes, yo quiero memes, yo quiero memes, no me importa, yo quiero memes como sea. Ahora, si vos me preguntás con la cabeza, con la cabeza, eh, con la cabeza, prefiero perder la Copa Argentina. ¿De qué? Hijo de puta, la Copa Argentina casi, la Copa América, qué feo ese momento del pollo viñolo, eh. Pollo hay que ganar la copa, no importa absolutamente nada, no, pero el fútbol, ganar la copa. Me gustaría un poco serio, pero el gatito mimoso es el gatito mimoso, a puros memes. Bro, por más de que sea serio, andás a ver después si alguien puede llevar a cabo las medidas que promete. Nunca nadie jamás lo hizo, boludo. Prefiero full meme, boludo, al menos, o sea, ya está jugado por jugado, prefiero reírme. Inyecte esos memes, está muy bien, está muy bien. Además, mirá si es un debate serio y de repente mi ley suena mucho mejor que todos y es como, la puta madre. Siguiente pregunta, ¿qué prefieren? ¿Quedarse encerrados en un ascensor o el cuartito de una morgue? Yo tengo mi respuesta muy clara. ¿Vos qué preferís, Marían? Pará, porque la foto es subjetiva, ¿qué hay adentro en la morgue? Sí, no adentro del cajón, pero en ese lugar. Mirá, para todas las paredes y están esas heladeras muertas. Asesor, asesor. ¿Sí? Sí. Yo morgue heavy mal, amigo. Los muertos están muertos, boludo. Fue. Y si empiezo a escuchar ruidos, épicos. Soy el segundo zombie de la historia, boludo. Muy cool el primer zombie, pero el segundo zombie es el que hace todo después, boludo. si es verano en el cuartito donde hay una morgue. si es verano, si es verano, si es verano, god. No, boludo, y tengo internet, cheto, no llamaba a nadie, se ponía a ver, se ponía a ver gente graciosa de Luquita Rodríguez, que lo vi, está muy bueno, vayan a verlo porque la verdad, qué calidad, boludo, qué divertido, qué bueno. Después lo veo. El cuarto de una morgue en el ascensor, pendés de un hilo. Completamente de acuerdo. Dios, qué miedo quedarme encerrado en un ascensor, boludo. Y así, no, negrío, uy, que no se caiga. No, no, me puedo llegar a morir, hermano, me puedo llegar a morir con el vértigo que tengo y la incomodidad que me generan las alturas. No tengo vértigo porque no es, o sea, no me mareo, sino que me, psicológicamente, me coge totalmente estar en un lugar elevado. Una vuelta mucho más joven antes de que, antes de tener los ataques de pánico y picos de ansiedad. Claramente, si ves para atrás la historia, existí como, ah, mira, había signos que ibas para ahí, Tommy, lo podría haberse atajado antes. Estaba en la casa de un amigo, habíamos fumado mucha marihuana en ese momento porque, bueno, teníamos todos enfermedades re turbias, no, mentira. Y el chão vivía en un piso muy alto de un edificio viejo, bien de cemento. Y me acuerdo de sentirme como literal, como, claro, estoy a 40 metros del piso, hermano, y decir, qué miedo, tipo, no, 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 estoy como en un lugar muy inestable, estas son como mierditas así mirando para abajo, qué cagazo, odio la altura. Ascensor hace menos frío, pero estás en un ascensor, boludo. Encima, si estás con tres personas en el ascensor, heavy mal, heavy mal, heavy mal, heavy mal. El cuarto de un amor, si están cerrando los nichos, ya fue, ya fue, si están todos muertos, ahí no pasa nada. Pero está bien, los entiendo. Pregunta, si mueren Ori, reencarnan, reencarnarían en, toda la vida, ¿no? Versión chiquita, no de adultas, o de adultas, no, versión chiquita. ¿Moria Kazan o Susana Jiménez? ¿Quién sos? De nuevo, mi corazón quiere decir Moria Kazan, pero en mi cabeza dice Susana Jiménez. Siento que la tuvo un poco más fácil en cuanto a la vida. Moria Kazan estuvo presa en Paraguay, bro. Yo no sé si estoy para estar preso a mis 50 y pico, 60 y pico en Paraguay. Correcto. Sería épico, no, no, boludo. Porque vos reencarnás en Susana, tenés un poco de edad y decís, ok, la voy a cagar cada tanto. Entendés, mirá si el dinosaurio vivo en realidad es alguien que reencarnó en Susana y está viviendo el loop de Susana Jiménez. O sea, entendés, como cuatro personas dicen, tengo que tirar el vivos. Timelines. Moria toda la vida, si Pacho y Tilingo no soy. Ay, sí, es verdad. Sucia full, las rubias tienen todo más fácil. Moria, no elijo a su porque sería volver a vivir en Uruguay. Bien, Maiticato. Si demoran el rescate te clavás pata y muslo en la morgue. Ok, rico, rico, está bien. ¿Vos, Lucas? Yo morí a casar, me parece. Nunca la banqué mucho a Susana. En mi casa en su momento con gas ya a veces se veía, pero era como... No, bancarla no se la va... A ver, lo que yo le banco a Susana, al igual que Mirta Alegra, al igual que Moria Casana, es que están hace 32.520.000 años en la tele, en una industria que además no estaba construido para que una mujer haga una carrera del calibre que hicieron. después como persona se deja mucho que desear a Susana, obvio, es parte de la oligarquía argentina, corta. No, yo creo Moria Casan. Y Moria Casan es del pueblo. Moria Casan va a la marcha, se fuma trepor y está en tetas en la marcha del orgullo todo el día, la banco a muerte. Ojo, yo la banco a la SU como actriz, más no como conductora, pero los sketch con Emilio Dizzi eran muy buenos. Pero como conductora, amigo, como conductora dijo, let me cook y cocinó, amigo, y cocinó como por 20 años en el prime time haciendo pases además con con mi padre, con el que tenía en el horario pegado la SU era como mi acomodo. Vos a Sus le tirabas un bazooka y la parabas de techo y de pecho y entraba adentro. Tal vez no al ángulo con comba, alguna vez sí, otras veces no, pero de alguna forma entraba hasta cuando se equivocaba, era como oro puro. Obviamente tuve una vida complicada también, tiene sus secuencias, que desconozco, así que no voy a hablar, porque la verdad no investigué la vida de nadie. Mati, sí, dale, Mati, diga, diga. Según SU, Palermo hizo 222 mil goles. Épico, ¿entendés? Yo sé cómo la SU, boludo, y levantarme un día a decir, el H2O, son varias Hs, dos chiquititos, hay una molécula que es un 2. Siguiente pregunta, para los hinchas de Boca, más que nada. Si Boca le gana al Palmeiras y pasa la final, recontravalió verga la derrota del domingo, sí o no? Boca, 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 Boca. It's Boca time. Yo voy a decir, como bostero certificado, que sí, pero por lo difícil que es la epopeya. Si os me decís que es semifinal contra Aldo Siby, bueno, qué sé yo, no, voy a estar recaliente por el Superclásico, Pero vamos a jugar contra el Palmeiras Hoy me vi el videíto del teñido Eso es que tienen, que es recontrapicante Que después metió un gol y empieza a bailarle Hacia el arquero, que después mira el hincha y el grid Típico brasilero que está del orto Que juega, ta 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 Pum, pase de la puta madre Y por meter el pase hace ¡Aaah! ¡Bum, caralho! ¡Aaah! Y decís, pará, niño, nos quedan de meter un pase Nomás, quedate tranquilo Después lo tocan y ¡Déus! ¡Déus! ¡Esto ficante deus sacó a mí! ¡Qué hijo! ¡Dios mío! ¿Cómo no odiarlos? Amo a Brasil con todo mi ser Este hijo de remil reputa, boludo Que no sé cómo se llama No, boludo, no, no Los brasileros solo conocen la felicidad y la euforia Y los argentinos solo conocemos la euforia Realmente, ahí somos muy parecidos Pero la tristeza, la melancolía El argentino tiene que decir La puta madre Para ir para adelante El brazuque está como ¡Aaah! ¡Mira este mango, boludo! ¿Alguno le comiste un mango tan delicioso Como este mango brazuca La concha de tu madre? ¡Aaah! Y es el mango más rico que comiste en tu vida Y lo ve el chaboné ¿De dónde sos? Argentina, vea Pentacampano Nada, mentira Tatuado legal Argentino ¡Aaah! Si Boca gana la copa Yo me tatúo algo de Boca Corta, me chupo un huevo ¡Ay, lo dije al aire! Esto es re clipiable Bueno, puedo morir con un tatuaje de Boca en el cuerpo Sin ningún tipo de problema No es como una banda que te deja de gustar Voy a hacer de Boca hasta el día que me muera Esto necesitamos en Boca Esto necesitamos en Boca A este DT es al que quiero Volvamos, volvamos Terminamos con este segmento Terminamos con este segmento Si Boca gana la copa Es una copita más para Argentina Sí, obvio El clásico lo podemos ganar Volver a ganar Yo al Mirón no te ponía Yo al Mirón no te ponía Ni a Cavani Ni a Romero Imaginate si ya me valía verga Está bien Está bien Está bien Está bien Siguiente pregunta Vamos a las 7 Adelantemos un poco ¿Qué prefieren? ¿Agarrarse los dedos con la puerta Que duele mucho? ¿O quemarse la mano con una planchita? ¿O una plancha? Sí, Lucas No, mano Odio O sea, me da terror Las dos son con la mano Contame cuál de las dos Quemarse la mano Prefiero Gracias Agarrarse los dedos es No sé, para mí lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Yo me quebré este dedo Y por eso ahora Me va a quedar forever mocho Calculo Porque si no se me curó En un año y pico No creo que se me cure más Y fue de un golpe fuerte También en el dedo Es lo peor Golpearte fuerte O con la puerta de un auto Nunca me pasó No, no Por suerte no Yo soy muy pelotudo Pero no tanto Sí, sí, sí Feo, feo, feo Feo, feo, feo Yeah Yeah Agarrarse los dedos Ninguna de las dos Amigos Sí, ya sé, ya sé La milanesa de tu vieja 20, 23 Pero quemarse Te puede quedar para siempre Una cicatriz horrible Y se infecta Y es peor Bueno, pero pará ¿Por qué la señorita Romina Siempre es como Y tal vez si se muere Y realmente esa infección Hace a todo Y tienen que cerrar Toda la capital federal Además se te puede infectar Una Todo se puede infectar Si no te atendés el dedo Y no tomás analgésico O ¿Cómo se llama? Antibióticos Laxantes Antibióticos Eh Podés morir Prefiero la puerta Quemarse es una paja Te arde horas Yo prefiero quemarme Me quemo todo el tiempo Cocinando Además quemarme no me molesta Romperme el dedo Con una puerta Está todo mal Y vamos ahora a la última Que es la 8 Vamos a cerrar con la 8 Que me interesa ver Qué harían ante esta situación Tienen mucha sed O tal vez no tienen sed Y simplemente están re en una ¿Qué prefieren? Tomar agua de una botella Que está al sol Hace tres días Cerrada Cerrada si quieren Cerrada si quieren Digamos como que no No entró ningún bichito Pero tal Solo hace tres días O tomarte un té con saquito Que quedó adentro Desde el día anterior Yo tengo mi respuesta ¿Vos Lucas? Te prefiero ¿Eh? Prefiero el té Lo caliento O sea obviamente lo caliento Con ese saquito Se puede ¿Frío? Té Bien Para mí le agarra un gusto A plástico Al agua tremenda Tal vez es placebo Pero me parece que pasa lo mismo Tal vez no ¿Eh? Pero el efecto placebo Hace que prefiera tomar el té Porque está el otro Efecto placebo del té Que decís Se concentró más Tiene mucho gusto A té Va a estar bueno esto En cambio la botella Al sol Es como el sol Se la recogió Va a quedar re feo Boludo no Está toda re archada Por el sol Boludo No me dices agua Boludo Toda con esperma solar No me dices Saquito Águate con saquito El agua tiene menos diarrea ¿Vos decís Joaquín? ¿Vos decís? Agua siempre Yo prefiero el saquito bro Yo prefiero el saquito Sea como sea Hasta acá vamos a llegar Porque hay mucho programa Por delante Hay mucho programa Hay tanto programa Por escuchar Que no lo puedo creer Dios mío Todo el programa Que hay para hacerlo ¿Lo podremos hacer? Tendremos que comprobarlo Vamos a escuchar una banda Que vamos a tener En este maravilloso programa El jueves El jueves El día que juega Boca Juniors Así que le vamos a hacer Solo preguntas de Boca Juniors Tanto a Coino como Joaquín Ah no Coino Joaquín es la banda Perfecto Coino Joaquín Que tal vez ustedes lo conozcan Porque les apareció En un montón en YouTube Y en Instagram Diciendo Ey ¿Querés que te cante una canción? Muy linda la música Que hacen Esto es Coino Joaquín Haciendo Donde Vas Estar Los recibiremos el jueves Y veremos ¿Cuántos saben de Boca Juniors? Tan bosteros que se creen que son Tomino y cortina de humo Tráeme mi pandanés La concha de tu madre Tráemelo el pandanés Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cortá, cortá Perdón, ¿eh? Ahora sí Al 11 40 41 96 60 Les pedimos que nos manden quejas Cualquier tipo de queja Una queja tamaño chiquito Una queja tamaño grande Una queja tamaño mediano tal vez Y al 11 40 41 96 60 Nos han llegado millones de audios Pueden seguir mandando igual si quieren, ¿eh? Pueden quejarse absolutamente de lo que quieran Vamos a escuchar solo algunos de ellos Me quiero quejar de La concha, mi vieja Estoy enfermo hace dos días No puedo levantar y no me joro Eh, pará, pará Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Me quiero quejar de La concha, mi vieja Estoy enfermo hace dos días No puedo levantar y no me joro Y ningún médico Hijo de remil Puta me puede curar Hijos de puta Está bien Culpar a la vagina que te dio vida Me parece un poco mejor, ¿no? ¿Qué tiene que ver la vagina de tu madre? Toda tu madre ahí De repente le empieza a arder la vagina Por tus malos deseos, boludo Voy a tener que ir yo acá al Marcela Y es una labor tremenda Ay, Dios mío Qué paja estar enfermo Qué paja ser hombre y estar enfermo Que tenemos tan poco aguante contra el mundo Que tenemos tan poca capacidad De sobrevivir Dios mío Odio estar completamente enfermo Menos mal que no estamos en época de COVID Si no moría ese mix Sí, estaría bueno decir Este es el que Noxi escupió Pero también Marito Baracu Se metió uno en el culo Y nadie dijo nada Así que ¿Cuál es el problema? Escuchemos otro audio A mí, ¿sabés qué me jode? Cuando cagan en la casa Dejan la puerta abierta de baño Y se pasa el olor a culo por toda la casa No, no Y era ella Era ella Qué hija de puta Soy capaz de matarme a trompadas Con mi padre, mi madre o mi hermano Si hacen eso Dios mío Dios mío Cerrá la puerta Cerdo Cerdo Vos me criaste Me criaste Y soy más pulcro No puede ser Cerrá la Papá No agarrés la caca con la mano No agarrás castillito Papá Argentina El tema es que pasa cuando El baño no tiene ventana O sea, queda eternamente ahí Para mí se tiene que ir de a poquito O sea, cuando no hay ventana Porque es el único ambiente Que no es obligatorio que haya ventana Me gusta como los dos hombres Del control Porque con el mayor respeto Vos sos un hombre, Lucas Pero alrededor de ellos Vos sos Al igual que yo Un hobbit Solo yo soy un duende Y vos sos un hobbit Y los dos hombres dijeron Fósforo Un foforito, pibe Sí, pero qué sé yo Fósforo, boludo mío Qué sé yo Martillás la pareja, mío Martillás hasta hacer un agujero Y que salga por algún lado Olvídate Qué asco Dios El olor a Ese es de otra persona Salvo que te hacen caquita en el pecho Dios mío Qué asco Muchemos otro audio A ver Está muy bueno ese Un tatuaje del muñeco En la pantorrilla izquierda Viste Tomá Y bueno Y así Así sube siempre Y putea siempre Me encanta como putea Soy un maestro para eso Y yo de putea La putearía Al viejo Echareti Loco Echareti Ese viejo culiao ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Tenemos el 3% del monte Nativo Todo Se lo han llevado Las políticas No Ambientales Que han implementado En la provincia Desde hace 12 años Que está En este Cordobesismo Que se quiere hacer El picante El más pedorro Quiere hacer Un canal Para traer agua De allá de Paraná Va a secar Paraná Y va a incendiar Todo el país Echareti Tengan cuidado Manga y culiao Voten bien Voten bien Echareti La riconcha De tu puta madre Hijo de puta Hijo de puta Nos querés coger a Córdoba Córdoba te va a dar vuelta Y te va a romper bien el orto Está hablando del candidato A presidente Que decía que Córdoba Era ese mismo Uuuu Y seguro es un culiadazo Boludo ¿En qué confías? En un millonario Hijo de puta Que dice que Córdoba Es el 20-20 mil O en nuestro amigo Cordobes que indudablemente La sabe y la sabe lunga Boludo Anda a discutirle a mi amigo Te da vuelta Como una media Boludo ¿Vos lo escuchaste el audio? ¿Querés escuchar el audio de nuevo? Porque todos me dicen Que no en el control Bueno está bien No lo pongamos Pero boludo La sabe lunga Escuché esa risa Yo no discuto Ni a gancho Así que lo que diga Nuestro amigo de Córdoba Boludo Y me gusta que te guste Como puteo Para mí es una gran cualidad Todo el mundo dice Que queda feo Para mí es increíble Yo llego al aeropuerto Y digo que miras La recalcada concha De tu puta madre No mentira Tomás Pergolini Un gusto Y me dicen Uno no se saluda a nadie Dos vas a ir preso Sigamos escuchando audio Le está costando la perfo No hay perfo No hay perfo No hay perfo Hola que es Joaquín Blair 27 Bueno me quejo De que No tengo que quejarme O sea Estoy como que Que paja quejarme Y ¿Qué es este audio? Me puedo quejar de que Tengo una paja terrible No tengo ganas de nada Pero paja de No me escupes el asado Che De que como que Me voy arrastrando Me levanté así No quejate de eso Me voy arrastrándome Y ahí terminó el audio Yo no los voy a permitir Que me vengan a escupir el asado Ni Joaquín Blair 27 Ni Muy Bien Juan Ni Rama Crown Ni nadie Ni nadie Si no tienen de que quejarse Es el día para no mandar audios Y disfrutar del audio De los restos de las personas Y si se quieren de quejar De que es tanto el día Re contra repaja Bueno bro Hay que dejar de fumar Tanto purrito A mi también me pasa Yo también Ya en la tele atrás Digo Uy que cansado que estoy ¿Por qué será? Uh 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 Ah Ah ¿Por qué no me puedo concentrar En escribir guiones? Oh no ¿Por qué será? Uh boludo Estoy retirado Mono Ahora estoy muy despierto A la noche Ah Ah ¿Por qué no puedo dormir A la noche? Ah Ah Dios mío Boludo Tengo una queja Tengo una queja de la concha De su madre Pero mejor no Quejate rama Quejate Es un buen día Para quejarse Dios Yo me quiero quejar Del estrés que me produce También el jueves Es la puta madre Hacía mucho Que a mi el fútbol No me estresaba así Boludo Yo estaba en otro plano Donde me resbalaba Un poquitito más Está bueno eso Está bueno Pero Pero Es super clásico O sea Copa Libertadores Siempre tensión máxima Pero después de super clásico Estoy Así como con ganas Con ganas de Escuchar a Acru Haciendo trono Quédense que ya Volvemos con más Cortina de Humo Primavera en Vorterix Dale play Para arrancar bien el Ah Nueve de la noche Ok Insomnio Angustia existencial Un silencio que aturde Un café y unas tostadas también Cortina de Humo Si el mejor momento De toda la radiofonía mundial Ese maravilloso momento Que nos orgullese Tener en nuestras filas El increíble El único El inigualable Segmento Y amado Videos de Mama Internet Oh Que lindo Que lindo Ese maravilloso video Donde acá en conjunto Ustedes en su Horario de descanso Obviamente O tal vez en el laburo también Y yo completamente En el trabajo Hacemos lo que Hace todo el mundo En el trabajo Que es ver videos de TikTok De Twitter y de Instagram Si Para eso vamos a trabajar Para cada tanto Llenar un par de Excel Hacer unos llamados Ir de acá para allá Llegar una cosa De punto A punto B Y después Mirar cosas en Instagram En el baño Para eso nos pagan Absolutamente todos Y el día de hoy Tenemos un montón de videos Tenemos un montón Un montón Y un montón de videos Hay veces Que uno Dice Bueno Quiero una toma aérea Normal Algo que nos pasa Todos los días Y decís ¿Qué paja Comprar si un dron Boludo? Salen miles de dólares Son re complicados De manejar En internet Sin embargo Encontrás Lifehacks Que te solucionan Absolutamente la vida Como nuestro amigo acá Que nos enseña Cómo hacer Una buena toma aérea Sin necesitar Un dron ¿Sos aventurero? ¿Querés hacer tomas aéreas? Sí ¿Pero no tenés dron? Sí Mira este tutorial Muchacho que no sé De dónde es Pero claramente No es de Buenos Aires Mi ciudad Buena técnica Mira, mira Nacho Buen video Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Un aplauso para nuestro amigo Estuvo bien Estuvo bien Yo cuando lo estaba viendo Al comienzo Dije Uy, ¿para dónde vivir esta mierda? ¿Qué es este video? Cerebro ser engañado Cerebro reconocer inteligencia superior Impresionante Muy bueno De salón De salón Para Para empezar ¿Vieron que Hay gente que Cree que Las risas Son las mejores risas Y la risa más linda Es la risa verdadera Pregúntenle a mi amiga La señorita ¿Cómo se ríe? Así Y tú ¿Cómo te reís? Así La señorita ¿Cómo se ríe? Así Sí 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 Me tiene un pedo Y le estuvo en la cara Papá ¿Qué? No Patricia Bueno, perdón Perdón La banco La banco La banco La banco Observa la situación Y dice Que la chupen Bro ¿Sabe cómo se ríen Esas gilas Pa? Como Crack Lo que van a ver A continuación Es probablemente El video más extraño Que vean en el día Porque ya termina De mal día No, pero Ay, qué miedo Que Hola Hola Yey Yey Bueno Bueno Me parece que sí Me parece que sí ¡No! ¡No! ¡No me vas a poder engañar! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete de mola! Mi nombre es Noxi Y yo creo que ¿Qué es ese filtro? Boludo Ese filtro está buenísimo Por el amor de Dios Si sos pillo en usar eso Un par de hijos de puta Se comen la de reptiliano En internet ¡Seguro! ¡Seguro! Hay que intentar implementarlo Mati Hay que buscar Cómo meter ese filtro acá Y un día tipo Y nada Para ver ¿Qué sucede? Y se lo mandamos a crónica No sé Algo Algo ¿Qué es ese filtro? Por el amor de Dios Ay Dios mío Dejo todo por este programa Mamita Mamita La cantidad de personajes Que tengo que pensar ¿Zurdito no vas a hablar del dólar? ¡No! Pero no por ser un zurdo hijo de puta Que lo soy Mi madre Ha trabajado toda su vida Vendiendo su cuerpo A cambio de dinero Y yo soy el hijo de esa señora Bastante zurdo Agarró todo con la zurda Y quiero El comunismo en Argentina Pero no voy a hablar del dólar Porque no entiendo un carajo del dólar Así que no No sucederá Pero te podés quedar igual A no escuchar hablar del dólar Pedazo de pendejito Está todo bien Vos sabés de todos los días 2202 Todos los días No sé A qué programa pensás Que caíste Pero es un programa Muy zurdo Hijo de puta Volvamos 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 Ay Dios mío Te estaba mostrando altos memes Me acuerdo que tenía una actuación De la concha de tu madre Este flaco de chico Seguro era un niño violento Como estos niños violentos Ah Niños violentos A lo que yo vine Fue a esto Bueno, bueno, bueno No pasa nada A lo que yo vine Fue a esto A lo que yo vine Funciona por dos motivos Uno es el video El nene A lo que yo vine Y se va Y el audio El audio que todos reconocemos Meme, está bien Está bien Está bien Pobre niño Pobre niño Que solo conoce la violencia Ay Dios mío Yo cuando hay un mamá internet Sin videos de golpes Para mí está bien Para mí está bien Pero un poco mal me quedo Porque internet está plagado Plagadísimo de pelotudos Plagadísimo de personas Que nunca tocaron pasto Que Eso Pelotudos de mierda Viste que hay pelotudos de mierda En la vida Por ejemplo Santiago Rigo No, mentira Hay pelotudos Y generalmente los pelotudos Son los que Los que no se dan cuenta Que se van a pegar El palo más Inevitable De la vida Como mi gran amigo El siguiente pelotudo Ya está Te vas a golpear Ya te caíste La espaldita bro Ay la espaldita Ay la espaldita No amigo Ay Dios mío No había manera No había manera De que no se caiga El chabón Acá ya se cayó Dios mío Chicos les voy a dar El mismo consejo Que me dio mi padre El día de mi casamiento Homero Eres feo Tonto No Si van a hacer algo Que dicen Esto es Esto creo que es mala idea Es una mala idea Si estás por hacer algo Decís Me voy a pegar un palo Te vas a pegar terrible palo Es como el chaboncito De si nos matamos No matamos Porque el flaco En ese momento Se estaba matando De pedo no se mató No se mató Porque mirá Yo no creo en Dios Pero en ese momento Se materializó Dios Frenó el tiempo Lo miró a nuestro amigo De Mar del Plata Le dio un beso En la cabeza Y dijo Todavía no hijo Todavía no hijo Vas a salvar un día Una gran persona No pasa nada Y corrió el auto Así hizo Y Y Y zafaron de pedo Y no mataron a nadie De pedo Pero probablemente Se mataban Dios mío Dios mío Siete clip Tengo una pregunta Porque el meme de Ya es muy conocido En el mundo Entonces el siguiente video Me lleva a preguntarme Otro clásico de Mamá Internet ¿Esto estará armado? Si crees que está armado Es porque está armado También Como la máxima De si te vas a perder Si crees que está armado Es porque probablemente Esté armado No Tarda mucho Se queda mirando la mano Es más No ir a la mierda Lo practicó un montón de veces Pone de nuevo el video Marian Justo esa caja Es la única Mirá Está de No 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 La concha De tu madre Hijo de puta ¿Nos querés hacer creer Que sos Spider pizza? No 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 My friend No Está armado Yo goto a que está armado Si yo Yo te voy a poner Diez Luca Verde Para mí está armado Dios mío Eh Y hace un comentario Que no podía hacer La concha Mi madre Para mí está armado ¿Qué sé yo? Lo que me lleva a preguntarme El siguiente clip Para ustedes ¿Está armado O no está armado? Otro clip No 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 y decir, no, boludo, perdoná, es un video. ¿Qué le va a meter un caño? Instantáneamente ese guachín tiene que correr porque en cualquier país civilizado del planeta Tierra te cagan a trompadas. No sé. Joroba, Joroba, Joroba. Joroba, vos que viniste a ver el show. Joroba, escúchame. Allá, por favor, un segundo. Pobre, Joroba vino a ver un show y se comió que es formato stream y no escuché un carajo. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien. Buenas noches. Te voy a mostrar un clip. Necesito de medida si para vos está armado o no está armado. A ver. Dale. Ok, vemos primero este. ¿Qué carajos? Es el típico meme que un este. ¿Está armado para vos? No, yo me recreo esto. Esto pasó o no pasó. Ahora necesito... No sé, boludo. No sé. Sí, ¿por qué no? Porque se le cae el café. Porque después en vez de pedirle disculpas le mete un caño y se le ríe en la cara. Habría que haber... Apenas se te cae el café, en cualquier situación, vos le decís perdón, bro, es un video. Porque si le metés un caño, nunca le vas a poder pedir perdón por el video porque te va a correr para quedarte a trompadas en cualquier país televisado del mundo. Me genera un poquito de duda cómo cae el café igual, ¿viste? Cae muy perfecto. Si alguien te asusta, ¿soltás el café? Pero creo que si lo veo, estoy scrolleando y lo veo, me lo creo. Yo te estoy preguntando otra cosa. Ahora me estoy preparando a analizar. Claro. ¿Se sabe de dónde es más o menos qué rincón del mundo? No, este segmento se llama Mamá Internet y lo único que hacemos es lo que hace todo el mundo en sus laburos, que es mirar videos de internet. Es que yo creo que... No sé, elijo creer. Está bien. Elijo creer. Para mí es posta. Está bien, te banco. Acá Juan Boscat dice que hay como las torres gemelas el café. Un avión no tira un café. Un avión no prende fue un café, ¿sabés? Está bien. Para mí lo suelta igual porque si te llega el pelotazo real, te vuelca todo. Puede ser, todo es posible. Entonces prefirió quedarse sin café. Está bien. Estoy rodeado de imbéciles. El instinto de seguir la jugada, ¿no? Como le sale del alma. No, para mí, no sé, no sé, no sé. Vos me tirás el café y te me quedo mirando diciendo, bro, bro, no voy a querer sacarte la bocha aquí. Después jugamos en 1v1 el que gana, me compra el café. Raro, raro. Está bien. Cada uno cree lo que cree. Cada uno cree lo que cree. Ay, Dios mío. Acá nuestro, gracias, Joroba, por participar. Ese, agradece. Joroba que va al mismo peluquero que el siguiente clip que vamos a ver y no puede dejar de ir. No porque corte bien el pelo, sino porque tiene mucho miedo de lo que vaya a hacer el peluquero si deja de ir. Miren. No, no, rogué la patita, no. ¡No! Chau, boludo, boludo. No, 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 no. Filch aún llorando. Buen acting por parte de los pibes, ¿eh? Ay, Dios mío. Pobre de que le están... Si grabás dos veces el video, el desmaya el que le están usando de flaquito. Dios mío. Ay, Dios mío. Ese niño que es una obra maestra, chicos, no es real ese video. Claramente no es real, obviamente. Dios mío, ¿por qué hay tan buenos videos en internet? Ese es otro motivo por lo cual creo que somos una simulación. Por el amor de Dios, hay tantos videos buenos en internet. Tantos videos buenos en internet. Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué hay tantos buenos videos en internet? Y porque somos los humanos, inventamos cosas y hoy en día... Para mí igual todas estas cosas pasaron toda la vida, pero ahora se quedan registradas nada más. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, amigo? ¿Qué? Estás en lo correcto. Porque todo el tiempo pasan cosas increíbles y ahora tenemos celulares que lo filman y tenemos redes sociales donde todos lo podemos ver, lo cual solo me lleva a admirar más la humanidad. No por sus avances tecnológicos, no por la capacidad científica de curar enfermedades, de extinguir enfermedades, la polio mataba nenes y un día un chabón inventó una vacuna y dijo quédense la negra y no la patente un choto, es de todos, vamos a salvar pendejos porque no pasa nada. Pero bueno, lo salvó, entréguenle seis pibes. Corta, ¿entendés? No por eso, sino porque hacemos cosas divertidas todo el tiempo. Y ¿sabés por qué también? ¿Sabés por qué? Miráme... ¿Sabés por qué? Porque dejamos la vida en todo lo que hacemos. Como el siguiente árbitro. Lo amo. ¡Qué grande! Por el amor de Dios, no debe ganar un sope, boludo. No debe ganar un sope, debe estar por todo... Ponelo de nuevo. Escuchá el ruido ahora. Escuchá, escuchá, ¿eh? Escuchá, escuchá. Son todos nenes. Esto es en un secundario y el chabón está ahí... ¡Ah! Dejando ahí, no de... Boludo, que lo contraten para la AFA, boludo. Que lo contraten para la AFA, dejémonos de joder. Si no, a Boca le van a robar siempre, boludo. Quiere un chabón que esté pegadito a la jugada como este flaco, hermano. Dios mío, es una foca. ¿Cómo le patina a la hombrera, viste? No, amigo. ¿Sabés qué es eso? Técnica. Eso es técnica. El chabón, viste que los árbitros saben hacer esos trotecitos fantasma previo al... Vos lo ves a los suplentes que ni iban a entrenar y están taca, taca, pum. Taca, flaca, paca, taca, pum. Taca, paca, flum. Fum, 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 tum. Y lo ves al árbitro. El único calentamiento que hacen todo el partido. Sale al comienzo del partido, 10 minutos antes. Fantasma, hijo de puta, boludo. Este chobán hace más ejercicio de todo el mundo. Impresionante. Hasta acá llegamos con nuestros videos de Mamá Internet. ¿Qué le pasaba? ¡Dejaba la vida, boludo! Es que uno como argentino se olvidó lo que es un árbitro que deje la vida, boludo. O nosotros solo comemos verga arbitral todo el tiempo. Boca, te amo. Será hasta el próximo video de Mamá Internet. Si quieren colaborar, busquen... ¿Cuál es tu Instagram? Lucas. Lucas Venda. Lucas Venda. Y le pueden mandar todos los videos a Lucas Venda. Le encanta que le manden videos para Mamá Internet. Así que, arroba, Lucas Venda, vayan ahí. Amo Internet. Es verdad. Lo confesamos. Antes de escuchar la siguiente canción, déjenme hacerles una pequeña introducción. El día de hoy me llegó algo muy bonito. Algo, ¿cómo llamarlo? Algo fucking cool, bro. Me llegó acá el nuevo EP de manera digital de la señorita Bermina. Una cantante y una artista súper joven en cuanto, digamos, a carrera musical, ¿no? Que acaba de sacar este hermoso EP, que es muy bonito, que viene con esta hermosa... ¿Cómo se llama? Esta hermosa... ¿Cómo podemos llamar esto? Porque ahora, ya al no tener discos físicos y al... Obvio, gracias a Dios no hay discos físicos, ¿no? A los artistas nos ha salvado la vida. Es como, no, escanea el QR, bro. No, pero... Escanea el QR, dale. Poner un disco adentro de una compactera no lo hace nadie. Escanear un QR... Uh... Acá viene el QR, mirá qué bonito. Pero sí, este papelito promocional del fucking EP de la señorita Bermina. Tenía un montón de cosas para decir, pero me parece mucho mejor simplemente escuchar su música y celebrarla y escuchar nueva música. También déjame decirte algo, si estás escuchando esto, Bermina, gracias por los stickers. Gracias por los stickers. Yo coleccioné esto. Y acá hay un teléfono que tiene una B, que tiene una B muy bonita, pero yo voy a pensar que es un ataúd y que es un sentimiento bostero de nuestra amiga Bermina. Sin más, esto es Sin Asustar de Bermina. Escúchenlo y díganme qué les parece. Mal. Cortina de Humo, de 9 a 11. Volvemos para escuchar sus quejas. Volvemos para escuchar sus quejas. Dios mío, Dios mío, qué miedo me da el señor de Brasil el jueves, boludo. Todo el chabón full brasilero va a estar más brazuca que nunca. Además va a estar full brazuca sacado. Va a tirar, va a pegar travesaño a hacer. Y seguir sonriendo todo así, todo sacado. Toda ahí feliz como León contento que olió sangre. Quiso rajunear, no lo mató al gorila, pero se quedó todo así tipo. Pero con el gol, boludo. Mientras nosotros lo tenemos, no importa, boludo. Vayan con fe, che. Chupame un huevo, obvio que voy con fe. Boca no teme luchar. Y es matar o morir. No me importa morir si voy con intención de matar. Me da miedo que no vayan con intención de matar, ¿entendés? Me da miedo que salga algo mal y termine entrando Valdés a ser todo tonto, boludo. Un bloque de carne con pata. Mamuchi. Anoce 40, 41, 96, 60. Estamos escuchando sus motherfucking quejas. Escuchemos, escuchemos qué hay por ahí. Espera, 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 espera. ¿Qué hace, Tommy? ¿Qué hace, Pa? Mi queja, ¿sabés cuál es? Cuando llueve, la gente va con el paraguas por abajo de los techitos de la vereda. Nunca falta esta queja, boludo. ¿Es el oso? ¡Vamos! Nunca falta esa queja. ¡Es 100% real! Odiamos a los hijos de puta que tienen paraguas y van por debajo del techito. ¿Y para qué mierda tras sacaste de tu casa esa cosa ridícula que te evita que te mojes el pelo, pero ni tanto? Pelotudo, pelotuda, pelotude. Yo me voy a quejar del paraguas. Es un elemento bastante de mierda el paraguas. Es muy patético que estemos curando cataratas, que tengamos tratamientos para cáncer, se recontra, re jodido, pero un hijo de puta no se haya ocurrido una mejor manera de no mojarse que con todo un mini techito transportable. Es un techito transportable. Si o me mal. Dios mío. Dios mío. Te saco un ojo ese hijo de puta, ¿no? Para matarlos, para matarlos. Buenas noches, mi principal reclamo sería la gente que deja mojado y suyo el baño y los que no lavan los platos. La reputa madre. Los que no lavan los platos. Vamos, boca todavía. Creo que le pusiste tres rivos de más al vino. Eran cuatro nomás, bro. Le pusiste banda. Es un chiste, amigo. Solo por el cose final. Tómalo con humor. Yo me siento mal. Hay veces que hago ese chiste y digo, mirá si el de enfrente dice, no, pará, mandé un audio re buena onda. Era un chiste. Era porque tenías voz de drogado nomás. Un chiste. Sí, 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 sí. O sea, el baño mojado me declaro culpable. Me declaro culpable. No, no me puedo hacer el pelotudo. Mi pareja siempre escucha el programa religiosamente, así que no me puedo hacer el pelotudo. Yo no sé no mojar el baño. No aprendí. No hay lugar en el mundo al que vaya que no empapo el baño. He estado en, no sé, no sé, casas ajenas, en algún hotel, lo que sea, donde la ducha, el baño es como, viene el que me muestra el baño, porque no sé si era un hotel muy cheto, ponele. Y me dice, querido huésped Tommy, este baño es inmojable. Me comentaron por teléfono que vos empapás el baño. Acá no vas a poder y veo, viste tipo, los bowls de skate en el medio del baño. Es enorme la habitación en el medio del baño y me dice, ahí abajo está la ducha, está todo bien. Épico, bro. Salgo de ducharme, me estoy secando, miro para atrás, todo empapado, el inodoro medio mocho, cuatro toallas en el suelo. Y es como, pero si solo estoy usando una. Ah, no, es cierto. Y recuerdo que hice una así, la tiré a la mierda, la otra medio que me hice así, me miré en el espejo. Dije, fachero, boludí un poco con la toalla, la tiré, no soy un desastre. Pero lavar platos, o sea, me da paja, lo detesto con todo mi ser, no lo haría nunca, pero lavo platos, no hay problema. Hay que lavar platos y lavo. También cuando estás en pareja, viste, es como no te queda chance, porque no querés que te dejen. Y decís, bueno, hay que lavar platos, hay que ser ordenado, hay que estar todo bien. Es más fácil en convivencia que en otras personas. Escuchemos un audio más. ¿Qué etapa que escuchó un audio? Escuchemos un audio más. Hola, Noxi. Hola. Yo tengo una queja muy grande con los reels de Instagram, viste, cuando vas pasando y te muestran esos jueguitos que parecen recopados. Te amo. Que siempre pierden de una forma muy pelotuda. Te amo. Una bronca me da, una gana de prender fuego todo. Te amo. Te amo, te amo. Te triggeré. No, lo está haciendo mal. Porque el jueguito ni se debe ver así. Ya sé, pero era re fácil. Tenía que abrir acá, entonces primero cae la lava, mata el de abajo, después abrís el coso, lo convierte en piedra y ahí cae con las monedas. A mí lo que me da más bronca de eso es que lo hace a propósito para que uno lo basque, lo descargue y yo lo voy a hacer bien. Exactamente, iba a decir. Y lo peor es que funciona porque todos nosotros del otro lado... Y sabés que lo peor es que juegás el juego y no es así. El juego es un Candy Crush. El juego es un Candy Crush de calabozos y dragones. Pero está buenísimo, está buenísimo. O el de tipo... El que va subiendo de nivel y tipo mata uno de cuatro, entonces se convierte en ocho y tiene al de siete y al de veinte. Y pelea contra el de siete y como le ganó eso, queda en quince. Y de repente tiene el de veinticuatro, el de trece y va al de veinticuatro y decís no. No, amigo, te equivocaste, tenías que ir al... No vas a rescatar a la princesa. Tal vez tenga que hacerlo yo. Dios mío, qué mierda. ¿Cómo vas a mandar en level trece contra el muste de veinte? Dios, sos tonto, sos tonto. Déjame a mí, déjame a mí, soltá, déjame a mí. Yo quiero jugar. Y después el juego es tipo... Peor. Y los... Y las propagandas que son... Con este juego no vas a aguantar ni tres minutos. Y es tipo un orco agarrándole así a un tentáculo de un oso polar. Y como eso no me calienta ni a palo. Qué asco, boludo. Este juego va a hacer que no dures ni un minuto. Y son tipo cuatro Coca-Colas esparcidas arriba de un oso polar que está todo sufriendo. No se entiende. No se entiende. Dios. Quiero jugarlos todos, por el amor de Dios. Ay, un 10 es un buen contenido. Jugué todos los juegos que me recomendó Instagram. Qué mierda. Yo estoy diciendo todo esto con el celular al lado. Saben que va a aparecer en mis redes sociales las próximas siete horas, ¿no? Todos jueguitos de mierda por esto que acabo de nombrar. Igual si mi celular está acá mientras hago este programa... Mamita. Ya le envió mi perfil al FBI, a la CIDE. ¿Hay un audio más? Ponelo, Varian. ¡Ponelo! Me dieron. Hola, sí, Lu. Hola. Mi queja es que... Ando robando de todo en el salón. Y seguramente me robaron algo re valioso. Y me puse re mal por eso hoy. No, bueno. Ojalá pongan cámaras en mi salón. Solo pido eso. A Belú. Mi querida amiga, ¿vos tezaste en el medio del audio? Ponelo de nuevo, Mariana. Creo que en el medio hace... Hola, sí, Lu. Mi queja es que... Ando robando de todo en el salón. Y seguramente me robaron algo re valioso. Y me puse re mal por eso hoy. No, bueno. Ojalá pongan cámaras en mi salón. Solo pido eso. Ok. A Belú le robaron algo en el salón. Y están robando mucho en el salón. Es que la inseguridad en este país, Belú. La inseguridad en este país es tremenda. Uno va a estudiar y le roban en el... En el motherfucking salón. Es así nomás. Es así nomás. Yo igual no pondría cámaras en el salón. No pondría cámaras en el salón. Después lo van a usar para botonearte. Un día te vas a querer copiar en una prueba y no te van a dejar. Sí. Yo soy el tipo de persona que seguro te robaba las cosas en el primario. Y te quiero decir, Belú, que tus amigos no lo hacen de malo. Lo hacen de tontos. En su casa pasan cosas. A su papá le dicen, eh, bueno, Mario en la calle. Y él no entiende por qué pasa cuando lo retan a uno en la casa. Y eso seguro le marea. Bueno, tal vez eso es muy personal. Pero algo les pasa seguro. Todos fuimos niños. Así que, además, no te pueden robar nada muy zarpado de tu cosa. Mientras no te roban la calculadora. Si te roban la calculadora, mano dura, Belú. Mano dura. Tenés que comprarte un chumbo y caer al aula con un fierro. Inventar de tres balazos en la cabeza al primero que más o menos sienta que te robó algo. Después si te robó o no te robó, lo vemos. A la mierda. Tu papá va a estar orgullosísimo. Acá, Belú, dice, me puse mal porque están robando mucho. Es que está heavy la cosa en la calle, Belú. Yo te entiendo. La cosa en la calle está heavy. Estás ahí en el colegio y de repente, dame el lápiz. No, no, dame el marcador, dame el marcador. Ah, 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 ah. Y el profesor siempre está entongado. ¿Vos qué te pensás? Que el profesor no sabe, Belú. El profesor sabe. Pero, ¿qué pasa? De cinco lápiz que se roban, le dan uno al profesor. Funciona así. Funciona en todo el lado así. Es así. ¿Ves? Cuando pasa el rector patrullando, esa es la cantidad de lápiz hechoreado que tiene el bolsillo ese rector. Mamita, si yo te contara, Belú. Y se pone peor cuando creces, ¿eh? Porque eso pasa, pero en gran escala. Así es, ya sabes, estudia. Tenés que estudiar. Tenés que estudiar un montón. Tenés que estudiar abogacía. Después vas a tener que estudiar arquitectura. Después vas a tener que estudiar dos años de ingeniería. Y si después podés hacer un máster en algo, card. Siempre. Siempre card. Master card. Siempre. De nada. De nada por esta enseñanza al futuro del país. Pero no estoy en primaria, estoy en su dueño de secundaria. ¿Qué me importa lo que pase en la casa? Yo también tengo problemas y no ando robando cosas. Sí, bueno, como sea. Esto es Post Malone haciendo Circles. Sí, 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 sí. Debo que veas. Cortina de Humo. Qué bueno que es ese tema Y qué buena que es la historia de Post Malone No la historia del chabón Post Malone Porque la verdad, si tengo que ser 100% sincero La recontra hiper desconozco Pero me parece impresionante Cómo empieza siendo un rapper trapper De la nueva era del trap más pop Y al toque dice, no, no, pará, pará Puedo tocar la guitarra también Y se rompen unas lindas baladas Y de repente es como Ah, también tengo hitazos de pop mundial Todo mal que lo van a pasar desde en un McDonald's Hasta una tienda de ropa Hasta lo va a estar escuchando tu hermana medio emo Viste tu hermana menor, la que no te da bola Va a estar escuchando este tema Y es un temón El estirillo Eso ya es tipo Level musical de Broadway De tipo armar la frase Y si cierro con el letrillo que está canchero Dale Ay, Dios, boludo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Los tres nerdos en un estudio en Los Ángeles Fumando porrito de alta calidad Bueno, dale, mandale, loco Esperá que le pongo el fader acá, boludo Dios mío Y sale todo esto que te coge el cerebro Perdón Me apasiona la música Dios mío Qué divertido Como también es un poco divertido Lo que les quiero hablar a continuación Todos los 3 de octubre de mi vida Pasa lo mismo Fans de una de las mejores pelis de adolescentes Del planeta Tierra Porque es una de las mejores pelis de adolescentes Del planeta Tierra Y fans de uno de los mejores animes De todos los tiempos Se juntan para celebrar el Full Metal Mean Alchemist Girls Brotherhood O el día de Full Metal Alchemist y de Mean Girls Donde le roban la importancia a los odontólogos Por lo menos acá en Argentina Porque bueno Tocó compartir, chicos Tocó compartir día entre 3 grandes cosas Algo que tiene una injerencia real En nuestra realidad Y en nuestro bienestar Y nuestra salud Sobre todo salud vocal Y dos Consumos culturales Que les debo mi vida, bro Que les debo mi vida Te banco La cuestión es la siguiente Siempre sucede esto Que yo les cuento De qué va Full Metal Alchemist Y por qué es tan conocida Y retuiteada La siguiente imagen Que la deben haber visto 328 mil veces En Twitter O No tanto Pero en algún lado La habrán visto Don't forget No se olviden 3 de octubre Del 10 El 10 no importa Lo único que importa Es el 3 de octubre Pero la verdad Ya hace como 4 años consecutivos Que hago esto Y que les cuento Por qué Full Metal Alchemist Así que voy a ir más directo Y darles razones Por las cuales ver Full Metal Alchemist Brotherhood Ya sea que sos un ávido Mirador de anime Y ya la hayas visto 4 veces O O O Seas de una de esas personitas Que está un poquitito Como más Resilente Como que quiere No quiere No Yo no veo dibujitos Y decirte Vení Es un muy buen anime Para ver Como primer anime Es un muy buen anime De entrada Y por qué Es así Full Metal Alchemist Brotherhood Es uno de los mejores Animes de todos los tiempos Y esto va Justamente Como casi todos los mejores Tropos del planeta Tierra Porque Va en contra De muchísimas cosas Establecidas Típicas del anime Es medio extraño Esto Pero les pasa Que las mejores películas De terror No son necesariamente Una película de terror Y la mejor peli O es una película de terror Que atenta Contra todo lo clásico De las películas de terror Lo mismo una peli de acción Una buena peli de acción A veces va en contra De lo que uno espera De una buena peli De acción Y lo mismo le pasa A Full Metal Alchemist Brotherhood Como bien dijo La señorita Romina Pereira Hoy en un piso parecido Que hizo En Malditos Nerds Full Metal Alchemist Va en contra De muchísimos tropos Típicos del anime Lo cual Me parece que Si vos nunca viste Un anime Está buenísimo Porque no tenés Que acostumbrarte Ni aplicar ningún filtro A nada Y si sos Un hábido Mirador de anime Te va a gustar Porque en cierta movida Es gracioso ver un anime Que no parece un anime Ejemplos de esto Full Metal Alchemist Tiene cero sexualización De sus personajes Ni masculinos Ni femeninos Tiene lo que se dice Casi nulo fanservice Es muy normal Es muy normal Que en un anime El personaje femenino Está peleando Y de repente gira Cámara lenta De sus tetas Que para ese plano Le crecieron 40 tamaños Y empieza a girar En cámara lenta Y queda y hace Uuuu Ni que tu socotan Y después pega el golpe Y vos decís Boludo Se están quedando trompadas Le acaba de matar al hijo Tipo No sé si es momento De bebotear En el medio del golpe Este anime Tiene cero fanservice Y cero sexualización Y eso es justamente Por un factor Que para mi es Bastante interesante Que es Porque Japón Están muy acostumbrados A la sexualización De toda esta movida Pero lo que tiene este anime ¿Cómo decirlo? Es difícil explicarlo Es mujer la autora Es mujer la autora Y no es un pajín mangaka Que dice Si tetas boludo Porque Mirá la teta Es una autora Muy zarpada Que no le gusta Representaciones Superpajines De sus personajes Quien lo hubiera dicho Y es bonito Porque en Fullmetal Alchemist Hay cierto tipo De romance Pero nunca se pone Ni muy pajín Ni demasiado ideal O banal Como para que quede Desubicado Como para que quede Che me estás metiendo La blob story En el medio De la historia De hecho El momento más tierno Y cute Que tiene Fullmetal Alchemist Está re bien logrado Es super sensible Si llegaste hasta ese punto De la historia Te saca una lágrima Si o si Y está muy muy bien Al mismo tiempo Fullmetal Alchemist Brotherhood Cuenta con un factor Para mí El factor más sencillo A la hora de atrapar Viewers A la hora de atrapar Nuevas personas Viéndolo Que son Plot twist Y cliffhangers Si ustedes no conocen Esos términos Que puede ser Ahora se los explico Si en Fullmetal Alchemist No es un anime Que esté lleno de plot twists Que son giros argumentales Tipo Y el mayordomo En realidad es el padre Del protagonista Wow No sabías Tiene tres momentos O cuatro momentos Muy clavados Donde se revelan Secretos Y donde la historia Hace Eh eh Y vos decís Uuuuh Ricky Ricky Porque hay animes Como Attack on Titan Que si bien Para mí eso es muy divertido De tanto giro De tanto no Y ahora pasa esto Y no pasa esto Guarda que el guanaco En realidad puede hablar Japonés también Este anime te dice no Hay cuatro cosas Que te van a joder la cabeza Y el resto es una historia Que se cuenta sola Para mí eso está Muy muy logrado Porque además Está muy bueno Si son movidas Que hacen avanzar De forma impresionante La historia Y que te acercan Cada vez más Al secreto final Pero también A personajes Nunca son cosas Como ah Era todo un fucking sueño Sino como realmente Y el mayordomo En realidad es tal persona No eso Pero se entiende Eso está muy bien Me parece que a la hora De empezar una nueva historia Está bueno Empezar a A tener como de repente Pequeños cliffhangers O pequeños Giros argumentales Que te permitan decir Uy Que va a pasar A la vuelta de la esquina Ok Si me veo tres capítulos más Esto se resuelve Y lo hace muy bien Fullmetal También otro factor Para mí decisivo Es que Fullmetal Like Miss Brothers Ya terminó Entonces una vez que lo empezás Tiene X cantidad de capítulos Y a la verga No hay más Y si te gustó Te va a doler Porque es una gran historia Pero tiene un final Y la verdad es un final Muy bueno Muy regio Al final lo que pasa Es que cuando llegan al palacio No mentira Tiene un final Muy muy conclusivo Muy lindo Que revela secretos Cero decepcionante Cosa que no Sucede mucho En los animes Como que los animes Tienen un plot De una trama impresionante Y al toque Se cae a pedazos Al final Y es como Bueno Mataron al pibe ¿Cómo lo mataron? Digo Salvó a la nena La salvó Pero como Sabe ninjitsu Bro No le pasa Fullmetal Alchemist Y también Lo voy a hacer Súper mega rápido Pero la trama Es un golazo La trama Está buenísima mal Fullmetal Alchemist Lo hago súper rápida Porque la conté Tantas veces La trama En este programa Y en otros lados Que lo puedo hacer De memoria Miren con los ojos cerrados Tenía que ver La trama de Fullmetal Alchemist Cuenta la historia De dos hermanos Eduard y Alphonse Elric Su apellido Los dos Estos que ven en pantalla El Peticito Siendo el hermano mayor Y el super mega enorme Siendo el hermano mayor Que son dos hermanos Que vienen en una granja Muy muy feliz Su madre Les muestra Libros viejos Que tenía el papá De alquimia La alquimia es una especie Lo pongo en resumidas cuentas Magia Que cuentan Que tiene este mundo Donde El primer principio Dice que vos no podés Conseguir algo Sin sacrificar algo De su igual valor Al mismo tiempo Conceptual Lindo Maravilloso Un día La madre Caput Muere Te cae en una enfermedad Y muere la madre Los nenes dicen Bueno nosotros Sabemos hacer alquimia Tal vez podemos hacer Un tipo de alquimia Que se llama Transmutación humana La cual la madre Le dijo Esto es lo único Que ustedes no pueden hacer En su puta vida E intentamos De alguna manera Traer a nuestra mamá Del mundo de los muertos Porque la extrañamos Y no la queremos muerta Al intentar hacerlo Cosas muy malas pasan No traen a la vieja Ni a palo Sino un bicho Todo deforme Y raro Que da mucho miedo Y el hermano mayor Pierde el brazo derecho Y la pierna izquierda Y el hermano menor Alphonse Pierde todo el cuerpo Su hermano mayor Mientras está desangrando Con todo el lungítimo Esfuerzo que puede Hace un símbolo De transmutación En una armadura cercana Y logra Transferir en el último momento El alma de su hermano A esa gran armadura Que vemos siempre A partir de ahí Los hermanos Se van a hacer Alquimistas estatales O sea Gente del gobierno Que implica Que tendrán que pelear En guerras Que implica Que lo mandan A un pueblito A resolver un misterio Pero así Poder acceder A los grandes secretos De la alquimia Poder realizar La transmutación humana Y darle El cuerpo de vuelta A su hermano Y traer a su mamá De la muerte Aplausos por favor Gracias Abramos las cortinas También por favor Siendo las 22 y 45 Toda la República Argentina Eso que yo les dije Es el comienzo del anime Son los primeros Es el primer capítulo Así arranca Fullmetal Alchemist Puntual eh Como el tren papá Como el tren Perfecto Ahora volvamos De nuevo Fullmetal Alchemist Lo unítimo Que les puedo decir Para tirarlos A que lo vayan a ver Que realmente Me parece Una muy buena historia Muy bien contada Muy linda Y lo que hizo Que yo empiece a ver anime Yo primero vi Fullmetal Alchemist Y después dije No, 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 no quiero ver esto Es una historia Con un muy buen comienzo Es una muy buen plot El que les acabo de contar Más allá de si les gusta o no Realmente decís Uy, shit Que van a hacer estos pibes Tiene mucho humor Muy lindo Tiene momentos muy violentos Y fuertes también Tiene un poco de Un par de escenas tristes Tiene escenas un poco amorosas Pero es una de las mejores historias Jamás contadas Realmente Está muy bien contada La historia de los hermanos Eldrick Y también Dato de color que les digo Estuvo puesto número uno En My Anime List Que es básicamente Como la guía del anime La listita El ranking de los animes Está puesto número uno Hace 1500 años Porque sinceramente Es una obra maestra Hasta hace un tiempito atrás Todavía estaba en la N roja Pueden ir a buscarlo ahí Y si no está En casi cualquier página De internet Y cualquier suscripción de anime Cuando lo vayan a ver Busquen Fullmetal Alchemist Brotherhood Y no el que es Fullmetal Alchemist Solo Porque Fullmetal Alchemist Solo No cuenta el final real de la historia Y Fullmetal Alchemist Brotherhood Respeta tal cual Dicho eso Nosotros ahora Nos vamos a escuchar A Mujer Cebra Que viene mañana A este maravilloso programa A dar una notita Claro que sí Porque se van a estar presentando En el Ciudad Emergente Lo cual es un golazo Nosotros vamos a estar ahí En el Ciudad Emergente Ahora les cuento un poco más de eso Pero para ir escuchando Un poco de Mujer Cebra Esto es Y no digan nada Quédense que ya viene el final De Cortina De Edward Elrich Llega Ciudad Emergente El festival con la mejor Lo mejor perdón De la cultura joven Vuelve a los bosques de Palermo Del 6 a 8 de octubre En el ex velódromo Y su entorno El viernes de las 16 Y el sábado y domingo Desde las 13.30 Hasta las 22 Vecinos y turistas Oh Turistas Podrán disfrutar De más de 100 bandas De la escena De la música emergente Y tendencias en cultura urbana Artes visuales Tecnología Gastronomía Miam 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 Yo voy por eso Yo voy por todo Pero gastronomía Heavy Deportes Al lado de la gastronomía Queda corto Lo lamento Performance Y sustentabilidad Entre otras actividades culturales En un predio a cielo abierto Rodeado de naturaleza Se podrá disfrutar De artistas como Turf Golazo Marilina Bertoldi Golazo Emanuel Juliver Golazo Luke Ra Coino Shokan Y muchos más Golazo 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 El ingreso será Recuerden anoten esto Por avenida Belisario Roldán 4400 Que es detrás del planetario Y la programación Va a estar disponible A través de El bot Que es el Whatsapp de la ciudad Que es 115050147 Vamos a estar con toda la Vorterix Claro que sí papá Con todo Vorterix En este nuevo Ciudad Emergente Un año más cubriendo El Ciudad Emergente Yo estuve viendo Un par de cosas que van a pasar No se lo quieren perder Vengan A sacarse foto Con su Vorterix favorito Y a disfrutar De otro Ciudad Emergente En donde En bueno La Ciudad de Buenos Aires Porque es donde se hace Claro que sí La cabeza de una persona normal Funciona mejor De 8 a 20 La nuestra también Pero mal Cortina de Humo De 9 a 11 Vamos a escuchar Los últimos audios Que quedan Si Claro que si Claro que si La música murió hace mínimo 20 años Y coso Mal Mal Y estoy muy feliz Odiaba la música Así que Vamos a seguir haciendo Lo que queramos Caca por todos lados Está en Crunchyroll No, no está el Emergente En Crunchyroll No sé qué mierda Dicen Qué idiota Cree que está en Crunchyroll Carlos Cabrera Dale Despertate Pa ¿Cómo? Que lo mandó antes Si lo dijimos recién Lo de Ciudad Emergente ¿Cómo lo habrán mandado antes? Duh Escuchemos los últimos audios Que quedan Dios mío ¿Cómo mueren mi neurona Después de 45? Soy Fatih ¿Qué onda? Soy Fatih Fatih Quiero quejar de los mosquitos Quejate Vivo en el piso 12 Y hay mosquitos Y no es verano Mosquitos y la rep Que los parió La puta que los parió Podés putear en este programa amiga Mosquitos no se entiende bien Cual función cumplen en el ecosistema Porque si me decís Es alimentar sapos Y te digo Cheto Está bien Heavy ¿Para qué están los sapos en el ecosistema? Para comer mosquitos Ah o sea que podemos sacar los dos al mismo tiempo Y sigue todo igual Sacá los dos al mismo tiempo Hijo de puta Dios mío No el sapo también sirve por ¿Hay alguno de esos insectos Que colabore con el ecosistema realmente? ¿Qué tomás Noxi Por colaborar con el ecosistema? Playstation 5 Así colabora con el ecosistema No tal vez directamente con el humano Pero sí con el ecosistema Noxi No me convence Nos amenazan Me estás queriendo decir Sí Odio los mosquitos Odio los mosquitos Igual insecto menos favorito Mira Yo creo que uno Subestima la así Pero la mosca chiquitita La de la fruta Que se reproduce a la velocidad de la luz Y es imposible de sacar No se va Limpiás todo Y te dice Me voy a quedar acá un rato Por la duda Que vayas a poner una fruta Bueno ok ¿Cuántos días? Así avísame Así sé Entre una semana o dos meses No seas malo Insoportable la mosquita de la fruta La odio Me refiero al anime Full Metal Alchemist Ah Cardos Cabrero Ahora te entiendo Ahora te entiendo Perdón Perdón Mala mía Escuchemos otra queja Yo me quejo de que es martes ¿Por qué no jueves, viernes? ¿Por qué? Algo un poquito más copado ¿Copado? Mala onda El que decidió que hoy sea martes Mi querido amigo Es un tremendo hijo de puta El que pudo haber hecho Que este día Hoy podría ser jueves Para nosotros Pero no Hay que respetar Una tradición Que siguen desde los aztecas En serio Desde los mayas Inca No sé cuáles son Boludo Pero están recontra Re cagados Muertos Boludo No implementamos nada Nuevo Boludo Ahí hijo te das cuenta Que somos una simulación Que nos controla Los iluminati reptilianos Boludo Hace 32 mil millones El año Que el año Tiene 365 días ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dividilo de otra manera? Forro Si el tiempo Como lo mismo Es una concepción humana Boludo Decí Hoy es jueves Si todo Argentina Dice que hoy es jueves ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Japón un día se levantó No Lucas Dejame terminar Te pido mil disculpas Japón un día se levantó Dijo Nosotros estamos en mañana ¿Eh? Claro Acá ya es miércoles No boludo Es martes en todo el mundo No Acá ya es miércoles No boludo No se puede Y Japón sí Que Japón es Japón y Australia Los únicos Y Perú No mentira Japón y Australia Los únicos dos países Que pueden cambiar su día Me parece un montón Me parece un montón Me parece un montón Somos muy pelotudos Puedo estar hablando De esto por horas Puedo estar hablando De esto por horas Pero hay algún otro país Que le gusta Que se hizo el zarpado Y se adelantó un día ¿Por qué Argentina No puede decir Me adelanto dos? Y decir hola Argentina está en el Está bien Escuchemos otra audio Nadie me lo puede explicar Como lo de la pampa Se hacen muy los cocoritos Muy los inteligentes Pero termina el secundario Chicos ¿Qué haces Noxi? Yo me quiero quejar De que el jueves Me pierdo el partido de Boca Me quiero matar Yo trabajo a la noche Y este jueves Me iba a perder el partido ¿Qué haces Oso? ¿Todo bien? Nada de eso ¿Qué va a hacer Che? Es Mati Nuestro operador de video Yo también me lo voy a perder Bueno Ahora después De esta declaración Que hiciste al aire Me imagino Que si yo voy a pasar Por hoy a Tavo No es base Está en el celular Viéndolo todo así En el medio De la entrevista Con los pibes De repente Se queda colgado De la cámara En mí Escuchándolo así Yo voy a estar así Escuchándolo Y estaba a hacerle La topa Por un montón de tiempo Boca, boca Iba a ser Mati Viendo a boca, boca, boca Está bien Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo No por la falta De respeto al artista Sino porque ¿Cuántas copas Libertadores Tienen los artistas? ¡Cineoca! Pipis Hay que Terminar Hay un odio más El último de todos Queda para mañana Pipis ¿Quién gana? ¿Gana alguien? ¿Se lo merecen? El del baño No Belu con su miedo A la inseguridad En el aula Me parece muy buena El cordobés Creo que tampoco Va a ganar hoy No, no El hombre que le gusta Que insultemos No sé si está para esa Gana Belu Gana Belu Gana Pajín Guión Bajo Un aplauso para él Te lo mereces Belu ¿Qué es esto? Ando jugando Y estoy en el salón Y seguramente me robaron Algo del baño Y me puse a robar Por eso No, bueno Ojalá pongan cámaras En el salón Mano Es nuestra Pequeña adolescente Que está en segundo grado Nos dijo ahí en el chat Mentira Segundo año de secundaria Todavía la vida No te hizo nada No sabés todo lo feo Que va a pasar A continuación Así que por eso Tenés los puntos Amiga Y porque Hay que tener cuidado En el aula Amiga Yo te dije Andá enfierrada Ya fue Pedile a tu viejo El fierro Y decirle Papá Necesito la pistola ¿Por qué? Porque la cosa Se puso jodida En el aula Y yo quiero aprender Y yo quiero aprender Traca Así que si alguno De estos giles Se quiere zarpar De gato conmigo Tres balazos en la cabeza Me lo dijo el Noxi Y yo voy en el juzgado A pelar Que nunca dije eso Todo un chiste Belú No haga nada De lo que dije Pero sí Los puntos son bravos Pipis Nos vamos Nos retiramos Nos finiquitamos A nosotros mismos Mañana Anota con mujer Cebra Es re loco Boludo Es una mujer Que se Mitá mujer Mitá cebra Boludo No lo puedo creer Y viene Camila Suelgaray Mala Mentira Viene Camila Suelgaray Pipis Este programa Impresionante Lo hizo el querido Nacho Hoy Nacho La rompió toda Nacho dejó Más que nunca Y el querido Nico Que hoy Se tiró a chanta Hoy Nico dijo Vengo pero no venco Mirá Me hizo este gestito Nacho O sea que le estuvo Haciendo una pajita a Nacho Como son ellos dos Inseparables El querido Marian Y el querido Mati En la operación y dirección Tanto de audio Como de video El querido productor Estrella El día de hoy fue Si se lo vamos a dar Te lo ganaste hoy Lucas Muy bien Muy bien Se lo ganó Lucas El resto de productores Chupenle al oramento Y yo soy el pequeño Tomás Pergolini Vamos a jugar un poco De Counter Strike Antes de dormirnos temprano Y después Tener sueño todo el día Dale Me encanta Nos vemos ahí Antes que nada Después de todo Buenas noches Y adiós ¡Chupenle al orto! ¡Chupenle al orto! ¡Chupenle al orto! Gracias por ver el video.